¡Oh, gente! ¡Hola! ¡Vamos a continuar con Persona 4 Golden por fin! Hemos tardado un poquito más, pero es que la semana pasada solamente grabamos una vez. Y esta semana solamente vamos a grabar una vez también, un día a la semana. Espero que la semana que viene poder grabar dos y tal, porque si no se hace largo el juego. Decir que se hace largo el juego es no decir nada, pero bueno, porque es largo. Has visto todo lo que has podido. Todo lo que puedes hacer es esperar a que Narnaco se recupere el último día. Fuimos a la mazmorra de Narnaco, que era el cielo, pero estaba Namatame por ahí haciendo cosas de Namatame. Así que eso es bueno, sin lugar a dudas. Que es lo peor que puede pasar. Y la rescatamos lo más rápido posible, y con lo cual sacrificamos un poderosísimo y delicioso traje. Que supongo que podemos conseguir en otro momento, así que qué más da. Pero aún así, es un traje, porque el zorro no está feliz. Dice, estúpido zorro. Has hecho todo lo que has podido, todo lo que puedes hacer es esperar a que Narnaco se recupere. Deberías apresurarte a la escuela. O no, tienes excusa. Está toda tu familia en el hospital. Toda, toda. Bueno, toda la que tienes aquí. Tus padres no, pero tus padres se habían ido a América. O sea, que pasan de ti. No hay ninguna escena del hospital ni nada. Porque, o sea, el último día hubo una escena de que fuimos al hospital. Narnaco está ahí todavía y Dojima y eso. Pero no, podemos hacer enlaces sociales normales ya. Pensaba que había alguna escena más antes de que me dejaran volver a hacer el mamarracho por ahí. Pero no, podemos hacer el mamarracho. Y también creo que tengo que comprar en Tanaka. Pero bueno. Yo su que quieres quedar por fin. A buenas horas. ¿Puedes venir conmigo si tienes algo de tiempo? No hay presión ni nada. Nos vemos luego. Tendré que hacer fusiones, te voy a comprar refrescos, te voy a hacerlo de siempre. Esto es ridículo. Toda tu familia en el hospital y tú sigues a tu rollo con tu rutina. Que no dejes que nada cambie, ¿sabes? Tampoco parezca que tengas sentimientos ni o nada, ¿sabes? Yosuke parece que está angustiado. Pero que se ponga la cola. Tal vez deberías quedar con Yosuke después de clase. Y por fin podemos hacer su nivel 10. Por fin. Bueno, podríamos la otra vez, pero decisteis no quedar. Porque sois muy también graciosos. Buenas tardes. No estoy acostumbrada a que nos encontremos aquí. Hombre, ya tengo nivel 3 o 4. Ya te tienes que empezar a acostumbrar y tal. Ah, sí. No hemos hecho ningún avance extra con lo que corresponde a la carta. Sospecho que probablemente sea mayormente una broma. De mal gusto. Me disculpo por molestarte con ello. Naoto parece calmada, pero tal vez deberías acompañarla a casa después de clase. Solamente los días que la vas a preocupar, los que no, pues no. Pero... Ir al váter. De hecho, tengo clase. El mundo... La vida sí que te lo puedes creer. Y por eso el polo sur es mucho más guay que el polo norte. Ah, no. Es mucho más frío. Prefiero empezar a traducir la frase antes de leerla del todo. Y solo verla así en la visión periférica. Y en lugar de... Da igual, el polo sur es mucho más guay que el polo norte. Lo sabe todo el mundo, de todas formas. Hablando de frío. Ah... Ha estado haciendo frío... Rápidamente voy a dejar esto un poco, porque está muerto. Eh... Ha hecho... Sí, ha hecho frío rápidamente este año. Recordad llevar capas extra de ropa para no enfermar. Pero chicas... No es bueno que llevéis calentadores debajo de las faldas. ¿Por qué? Porque nadie puede ver vuestras piernas. Japón. Era una broma. Es mi forma de recordaros que llevéis vuestros uniformes. ¿Lo pilláis? Sí, claro. Está bien. De vuelta al tema. Os haré una pregunta sobre el polo sur. Te escojo a ti, anime-kun, ya que no parece que te... Abroches nunca los botones del frente... Del frontal de tu uniforme. Aunque haga frío. ¿A qué país crees que pertenece el polo sur? A ninguno. ¿Australia? A Inglaterra. Tampoco se puede sacar nada del polo sur, o sea que... Da igual, pero a ningún país. Haz la respuesta y crees que es correcta. ¡Ja! ¿Cómo lo sabes? Estoy impresionado. Tienes razón, el polo sur no pertenece a nadie. Solamente a los pingüinos. ¿Es pingüinos en el polo sur o solamente en el polo norte? ¿Qué más da? El Tratado del Sistema Antártico de 1961 dicta que cualquier terreno que esté por debajo de 60 grados de latitud no pertenece a ninguna nación. Similarmente, el polo norte tampoco pertenece a nadie. De hecho, no hay ningún territorio en el polo norte. No hay terreno realmente. Solamente hielo flotando en el océano. ¡Ja, ja, ja! Ahora, por favor, sacad vuestro libro de texto, vamos a repasar, bla, bla, bla. Da la respuesta correcta, tu conocimiento. No vale para nada, a lo mejor lo aumentamos muy rápido, pero... A lo mejor si no lo hubiera aumentado ni siquiera podía haber hecho el enlace social empezarlo de Naoto, o sea que quieras que no. Nanako no está en condiciones de ser visitada. Tienes que esperar a que se recupere. En otras palabras, tenemos que esperar un par de semanas como absolutamente todas y todas, todas las veces. Así que... Vamos a golimmear y vamos al váter. Y tengo que entregar misiones a cascoporro. Ah, mira, la de la frente quiere quedar. Y por quedar quiero decir ir al hospital otra vez. Te das cuenta de que tienes cosas plantadas en el jardín y deberías mirarlas de vez en cuando. Fantástico. La profesora me pidió alguna locura suya, ¿verdad? Vamos a entregar misiones. Después de una mazmorra siempre es lo mismo. Oh, este es el afamado. Colurium. ¿Qué me pedías tú? ¿Un metal raro? O es literalmente un colirio para los ojos. Un metal, vale. ¿Cómo te has encontrado con un metal tal raro como este? No me lo digas. No, necesito saberlo. En otras palabras, me da igual. Con esto, la exactitud de mi zahori aumentará 10 por 10. 1000%. Anime, te doy mi más sincera gratitud. Por favor, acepta mis gracias. Y dos escarabajos místicos. Maravilloso. Tengo la más mínima para que los quiero. Pero oye, es gratis. Y por gratis quiero decir que he tenido que ir a una mazmorra anterior a la que pensaba que tenía que... Tío, ¿tú quién eras? Ah, sí, tú eres la de... ¿Matemáticas? ¿Qué enseñáis de todas formas? ¿Qué me ha explicado esta nunca? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡No! Se me olvidó. Gracias. Muchas gracias. No puedo creer que lo encontrarás para mí. Ah, la bola de cristal. ¿Adivinas? Movidas. Tú no. Un momento. Tú no hacías... Tú no tenías acciones en bolsa. Toda tu cosa no era es que tenías acciones en bolsa. Esta tiene acciones en bolsa. ¿No? O eso era un profesor del 3. Da igual, son todos los mismos. Increíble. Podría... Parece que podría utilizarla para adivinar fortunas. Sí, para leer el futuro. Tal vez me vaya a casa a estudiar mamarrachas de esas. Oh, aquí está un token de mi rectitud. Después de todo... Tuviste que pasar problemas. Tuviste que superar problemas por mí, ¿verdad? ¡Uh! 35.000 yenes. Me caes mejor. Esas son las acciones que han pagado. Guay. Y... Ah, el director. Estás aquí haciendo no sé muy bien qué. Oh, ese es el... Tú que coleccionabas modelos de barcos o algo así, ¿no? ¡Uh! Imagina la excitación de... De dispararlos. ¡Oh! Lo encontraste para mí nunca. He tenido un estudiante tan dirigente como tú. Estaba en una situación... Similar cuando era joven. Ah, esto me trae recuerdos. ¿Conoces a un escritor que una vez dijo... La vida es como una caja de cerillas? ¿Sabes esas palabras? Fuiste recompensado con una elección especial del director. O sea, me dio una charla. Mi diligencia ha aumentado. ¿Diligencia tenía? ¿Qué es lo que me falta? Ok, me faltaba diligencia. Gracias. Como te llames. Y entendimiento. Por fin. La lección del director concluye. La larga lección. ¡Oh! Apenas puedo esperar para... Poner esto en el resto de mi colección. Creo que quería... Sí, una... Shell. Podría ser un caparazón. Pero también podría ser una armadura. Supongo que me pidió que matara tanques. Vamos al váter. Pero me ha dado la última estadística por fin. Sin tener que hacer nada. Me encanta. Y no sé qué me ha dicho el váter. Pero creo que ya fui. Vamos a asegurarnos. Pero el puñetero director de las narices me ha salvado un tiempo. Efectivamente. Tengo todas las cosas de tener. Gracias, director. Si te lo digo la verdad, no me lo puedo creer. Ha sido sorpresa porque no me acordaba qué recompensa me daba el tío este. Así que... Guay. Vamos a hacer un poco el mamarracho. Tengo que ir al otro edificio. Edificio. Me parece que la tía de reparar mesas me pidió algo. Yukiko también está. Está prácticamente todo el mundo. ¿Tú quién eras? Estaba la tía que estaba todo el rato con su senpai en la... No, la biblioteca está en el piso de arriba, ¿verdad? Creo que ese se me congeló el corazón. Le pedí ayuda a Kanji-kun para preparar para el festival... Para preparar... No sé qué. Para el festival escolar, pero dijo que no. Tal vez no es su cosa. Qué raro. He oído que siempre está en Daidara. Ah, sí. Daidara hace armas. Arte. Le distes... Engranaje de alta velocidad o lo que quiera ser. Ah, esto es. No me lo puedo creer. Gracias. Muchas gracias, senpai. Estoy tan agradecida. Por fin podré completar mi pieza de arte. Por favor, acepta esto como un token de mi gratitud. Hombre, a Kanji le gusta el arte, pero le gusta más tejer y tal. O sea, que no es lo mismo. Y Daidara, arte. Arte tampoco. Pero da igual. ¿Quién me ha dado de recompensa? ¿A quién le importa? Edificio de prácticas. Y luego salgo. Comprar refrescos y hacer personas. O sea... Selson, la bala que dispara a los tanques. Ya, pero... Pero... ¿Por qué coño me ha pedido...? O sea, ¿no tenía una colección de barcos, no de tanques? ¿Y por qué la munición me pide? Va, da igual. ¡Ey! ¿Te gusta steak? Ya lo creo. ¿A la parrilla? Sí. Sería mejor que dejaras esas cosas, sin embargo. Entre tú y yo, ¿hay un rumor...? Ah, sí. Esto es cachondo. No es la primera vez que nos lo han dicho, me parece. Creo que no. No sé si ya he visto la otra frase. Pero vamos. Entre tú y yo, ¿hay un rumor circulando de que el... ¿Fsteak? De que los... La carne esta a la parrilla no es realmente carne o algo. Le has dado la prueba de pasión. Por lo visto, no sé si lo he visto ya. Vamos a suponer que lo he visto ya. Pero... Hay un par de frases más por el pueblo circulando que es como... La comida especial de este pueblo es la carne de vacuno esta. ¿Pero tú has visto alguna vaca en el pueblo? Lo cual es siempre interesante. O sea que no sé qué estamos comiendo, pero... Por lo menos rata. Le has dado la prueba de pasión. Oh, esto es. Muchas gracias. Me pregunto si esto... Hará a papá feliz. Pero no me pediste algo para tu mesa esta vez. Lo siento por hacerte pasar por esto. Sé que he estado dependiendo de ti mucho últimamente. Esto es para ti, mi madre. Quería que... Te diera las gracias por ella también. Has recibido... Una... Coge todo esto que te cura. No sea nada realmente. Ok. Recompensas un poco flojas. No os voy a mentir. Pero vámonos. De aquí por ahora. O gato, por lo menos. Hablando de gato. Tengo peces para darle al gato. Tengo los guardianes. Pero los guardianes son míos. Que le follen. No sé si he vuelto a pescar. Tal vez debería. Vamos a hacer las cosas típicas. Hola, Teddy. Adiós, Teddy. Antes de entrar. Voy a guardar por si acaso. Vamos a mediar seis libros. Aunque... Quieto. No quiero cargarme partidas guardadas. Por si algo se estropea. Ok. ¿Libros? No libros. Fabuloso. Tú ya no pienso hablar contigo. Me das otra misión de estas de quiz y paso. De preguntitas y respuestas. Pero refrescos. Me salvaron el culo el otro día cuando no pude volver. O sea que eso es bueno. Porque... Oh, Dios. Tengo que comprar... Quietos. Bueno, primero voy a comprar esto. Pero tengo que comprar Gojo Emes 99. Que le follen. Que no me quede sin. El otro día fue... Fue un aviso de lo que podía haber pasado. Podía haber... Podía haber saliado parda. De hecho tuve que llegar a Teddy al jefe solamente por ello. A ver. Oh, bienvenido hace un montón que no vengo aquí de día. Pero muchísimo, muchísimo. ¿Tienen Gojo Emes? ¿Alguien tiene que tener Gojo Emes? Gojo Emes. Bueno, 950. Estás inflando los precios porque sabes que no tengo, ¿verdad? 15 me vale. Estúpidos Gojo Emes. Son más de los que necesito, pero da igual. Que no me quede nunca sin Gojo Emes. La madre que le parió el otro día. Mira que siempre sobran Gojo Emes. Y te lo dan con la tapa de los danones. Pero... Ah, mira el perro este. Que creo que la tía esta de Okina me dijo que lo buscara. Pues ya está. Y dijo que le gustaba la carne. Lo que no me acuerdo es qué nombre tenía el perro. Si esperas en día de lluvias tan rebajas, ¿a quién le importa? Tengo pasta. Y no he entregado todas las misiones todavía. Y no he vendido absolutamente nada en Daidara todavía. Farmeé bastante, bastante fuera de cámara el otro día. Y muñeco de Okina no hay hasta mediados. O sea que nada. Queda una semana. Hay un perro poco familiar, un perro que no has visto nunca, mirando al Sozai de Igaku. Deberíais intentar llamarlo por su nombre. ¿Os acordáis cómo era el nombre? Emi-chan, Yuri-chan o Mika-chan. Me suena Emi o Mika. Por lo tanto será Yuri, aposta, solamente porque no me acuerdo. ¿Mika-chan? Nos lo dijo la dueña, pero no me acuerdo para absolutamente nada. Esta vez se me ha olvidado. ¿Mika? ¿Me sonaba Mika o Emi? ¿Puede que sea Mika? ¡Mika-chan! El perro no está respondiendo. Tal vez deberías intentar llamarle por otro nombre distinto. ¡Emi-chan! No, perro no. O sea que era Yuri al final. ¿Yuri-chan? El perro no parece que te... ¿Cómo se llama de verdad? El perro no parece que se entere de que existes en absoluto. Debes intentar esperar hasta que... Se dé cuenta de que estás. Pues espero. Espero que esto no haga pasar el tiempo. Decides esperar hasta que te vea. ¡Qué tontería más grande! Ponte delante. Aunque a lo mejor no le toques, no vaya a ser que muerda. ¡Hola, perro! ¡Wow! Y se va. El perro te ha visto, pero se sorprendió y salió corriendo. ¿Te aseguras? De que no... ¿Estás seguro de que no volverá a pasarse por aquí hoy? Deberías pasarte otro día. Esta misión tarda varios días, o sea que no tenemos prisa. La niebla ha empeorado ahora, ¿verdad? Casi puede sentir que se vuelve más espesa mientras hablamos. Lo cual me recuerda. El siguiente día, no sé por qué me recuerda, pero no tiene nada que ver. La niebla con la lluvia. Bueno, sí tiene que ver. Pero el próximo día de lluvia tenemos que comer en ahí, ya que es gratis, por fin. La niebla ha empeorado. Casi puede sentir cómo es más espesa mientras hablamos. Alguna gente ha empezado a comprar máscaras de gas y otros se han ido de la ciudad por completo. La gente está un poco paranoica, además. ¿Por qué? Eso es porque la han mostrado en la televisión el reportaje este de mierda sin ningún fundamento. ¿Cómo han pasado esto? Es deplorable. ¿Le has dado el... Lo que mierda quiera que el carbón este fino? Que no sé dónde lo consigue exactamente. ¡Oh! ¡Nunca he visto un carbón de tanta calidad antes! Solamente sujetarlo me hace sentir más cálido. ¡Gracias, jovenzuelo! Ahora puedo construir la mejor sauna que el mundo jamás ha visto. Este carbón es genial. ¡Ey! ¡Espera! Pon la mano. ¡Uh! ¡40.000 yenes! El viejo fuerza. 40.000 yenes en tu mano. Pues no te voy a decir que no tampoco, no sabes, viejo. Me cae bien. Esto puede que no sea suficiente, pero es todo lo que este viejo puede darte. Chicos, gracias. Maravilloso. Dinero. La gente que me da dinero me cae bien inmediatamente. ¿Ese era Kanji o era el sonrisas? No me he fijado, he pasado sin mirarle. Nada, da igual. Ahora miro. Pero no, Kanji tiene que estar... No, Kanji no estaba en el instituto, no sé por qué. ¿He ganado nada? Pero 40.000 yenes es bueno. O sea que la gente me va a dar dinero, espero, por bastantes de las misiones estas. O sea que eso me conviene bastante, bastantillo. Era el sonrisas, ¿no? Sí, sí, el sonrisas es quien está ahí, pero como tienen el pelo parecido, no lo he mirado y los he confundido así un poco. Y mira que el otro es 2x2. Yosuke está, pero está en el instituto. Y esto no es el instituto. Pero bueno, sonrisas quiere subir. Pero también os voy a decir una cosa. Vamos a... Ya di... Uh, esto es nuevo. ¿Es nuevo? ¿Tenéis conversación nueva? Escoge de una besota. ¿Quién te gusta? ¿Yo o Lord Chan? Supongo que sea la otra chiquilla. Sí, ¿con quién te vas a sentar en el viaje escolar? Quiero sentarme con mis amigos. ¿Por qué? ¿Te comiste el hígado en el... En el... Joder, en la comida de la escuela por mí. Odio el hígado. Ah, quiero irme a casa. Fantástico, voy a coger bichos si nos importa, chiquillos. Pero lo que quería decir. La democracia no funciona. Y me voy a tomar... Eh... Me voy a tomar la ley por mi mano, me parece. Casi. Y... Voy a priorizar miembros del equipo. Y Marí. Porque si no... No vamos a subir nunca. Así que... Por ahora voy a priorizar eso. Y si no hay nada que hacer... Supongo que puedo ir por la noche... A... Dar clases de maestro, que son por la noche. O sea que eso me viene guay. Pero... Ah, y voy a ver si puedo Tanaka... No, tengo suficientes, vale. Pero ya está. Voy a... Voy a gobernar esto con mano de hierro. Y voy a decir que primero miembros del equipo, por amor de Dios. Y luego ya... El resto de gente, si no hay otra opción. Pero es que... Con la tontería... No están subiendo. Así que ¿con quién quedamos hoy? Estaban... Ah, quietos, paraos. Me estoy adelantando. Fusiones. Tengo que tener arcanas. ¿Qué arcanas tengo? Y los objetos venderlos ya, lo sé. Creo que he visto todo lo que tenía que ver. Tal vez debería ir al río antes de vender. Mara es de la torre. Lo cual es bueno. Y es Mara. Mara no se puede quitar. ¿Tú de qué arcana sois? Me lo podéis poner ahí. La luna. ¿Quién es la luna? ¿La frente? ¿O esa era la estrella? No, la estrella es Teddy. Era el sol. Era el sol la frente. O sea, que ¿quién coño es la luna? No me acordaré jamás. La luna supongo que es alguien... Tengo a Nicolas Cage. Lo cual es bueno. Del ahorcado. Lo cual es sonrisas. No, sonrisas no es el ahorcado. Sonrisas es... La luna es ahí, es verdad. Ahí es Bihara. ¿Quién es el ahorcado? Estoy pensando Capitán Sonrisas, pero puede que no lo sea. Puede que sea... El ermitaño. No estoy seguro. Tengo dos ahorcados. Joder, que es el perrico que también mola. Me caguen. Pero Nicolas Cage mola más. Pero el perrico mola. El sol, ¿vale? Tengo para hacer la frente. Tengo dos del sol. Me deshago del tío de los Thundercats. Justicia, que debería ser Nanako. Hermitaño, que ahora lo he olvidado. ¿Quién es el ermitaño? Es el zorro, no me hace falta. Me tengo que deshacer de la babosa gigante. Ahorcado otra vez. Tengo dos repetidos. Estrella, que es Teddy, que no hace falta tener arcana suya. Persona de su arcana. El cagalet, este, de los Belenes. Que es el demonio, que ya está completado. Tengo todas las peores arcanas. Priestess. ¿Esta es... Yukiko? Porque siempre confundo la arcana de Yukiko con la arcana de Margaret. Así que no estoy seguro. Yukiko es Priestess o Yukiko es... ¿Cómo se llama la otra? Creo que puede ser Yukiko esta. Y hemos vuelto a Mara. Madre mía, tengo las personas al azar. Así que voy a tener que deshacerme de la mitad. Pero bueno, completamos Margaret el otro día, lo cual se va a hacer una pequeña ventaja. Vamos a registrar absolutamente todo. Quietos, parado. Vamos a ir uno por uno. Mara sí que sé que quiero registrar. No quiero fastidiar un registro. Que tengo habilidades buenas que me gustaría no perder por hacer un registro mal. Vale, tú tienes habilidades las buenas. Trono. Puede que tenga otro trono por ahí con mejores cosas. Y puede que tenga otro... Tigre, polilla. Así que no me hace falta registrarlas. Voy a comprobar que están. Con lo cual lo más rápido sería comprobar su arcana. Justicia y ahorcado. Pero quiero hacer las cosas medianamente bien. O por lo menos que lo parezca. Trono. ¿Qué tengo? Mil cosas. Trono no hace falta registrarlo. Y del ahorcado la polilla. Tau. Tengo mejores cosas. Tengo Aeon Rain. Vale, no registrar esas dos personas. Menos mal. Y necesito Aeon efectivamente para Marie. Porque Marie también va a ser prioritario de subirla. Y tal. Que también está bastante retrasada. Ok. Vamos a... Ver si puedo hacer alguna fusión con las personas que no me interesan. Que serían... Madre mía, ¿qué orden tiene esto? Narishima. Supongo que me suda un poco. Y por ejemplo... Dai Sojo... No, pero ya tengo... Me pregunto si no deshacerme de las personas y ya está en lugar de hacer fusiones. Pero es que a lo mejor puedo sacar alguna fusión buena. De estas movidas. Hellbiker. Nicolas Cage. ¿Puedo hacer alguna persona que no tenga? Sí. Con... Puedo hacer Seth. Y este... ¡Uh! ¿Es Bonico? La luna solamente está a nivel 2. Claro, es... Es Ayavihara. ¿Y eres de magia? Por supuesto. Necesito personas de fuerza para hacerte. No falla. Maravilloso. ¿Alguna fusión más? Aliad. ¿Qué coño es Aliad? No tengo... Es un... Es un Dreadle. No veo por qué no. Aunque también es de magia. Tira. Da igual. Personas nuevas rellenar compendio. Arrow Rain. Nunca sobra. Eh... Daño físico una o tres veces a todos. Está bien. Matrucaja estaría bien. Power Chars estaría bien. Pero tú eres de magia... ¿Qué tenemos por aquí? ¿Tú qué elemento eres? Débil al rayo, eh. Sabes que Power Chars nunca sobra. Tira. Nivel 10. Fantástico. Ah, un momento. Pero es de Empress. Es de Margaret. Esta fusión no me vale para nada. Da igual. Tiene dibujos de penes... Tal vez. Hombre, si te digo la verdad... Parece un pene. Con patas. Y con tetas. Es lo mejor de... Los dos mundos. Y a la vez... Es terrible. Además mal dibujado. No sé. Son cosas de Margaret, supongo. Uh, el padre físico. Bueno. Y ella... No tiene las mejores habilidades del mundo. No te voy a mentir. Uh, tomar a Kukaha es bueno. Aún así no tiene grandes habilidades. Tiene Mabufudine. Reflejar magia. Es crecer. Esto se lo puede meter por el culo. Vale. Permites que cambie a Rurrain. Tiene que haber alguna habilidad especial hoy. Sí. YOLO. Vicious Strike no es tan bueno. Pero da igual. Y Margaret está al 10. Efectivamente. O sea que no he hecho nada. Al hacer esta fusión. Pero la puedo fusionar con alguien más. Y a lo mejor consigo una fusión nueva. Jhin no me vendría mal. Trono me sobra. O sea que eso es bueno. Sur que es... Uh, mola. Este magia también. Debe ser de fuego. Débil al hielo. Tiene Mabufudine como carta. Pero no me hace falta. ¿Qué más tenemos por aquí? Una serpiente. Guay. Es que realmente... Uh, está mola. Ah, eres de veneno seguro. Voy a fijarme en las arcanas de la gente ya. Temperance. Lo tengo... Al 3. ¿Quién es Temperance? La madrastra no. Tal vez... Hablando de la madrastra, ¿cuál es su arcana? Del mago Yosuke. No me hace falta ni siquiera tener personal de Yosuke porque va a subir seguro. O sea que pasando de su arcana. Temperance chiquillo. O sea, la madrastra. Pues... No veo. ¿Por qué no? ¿Con quién lo tengo que fusionar? Con el ahorcado. Tengo otra del ahorcado. Me da igual. Venga. Tirando. ¿Qué quieres? Tienes... Uh, absorbe hielo. O sea, Mabufudine no te lo voy a dar porque lo aprenderás eventualmente. Débil al fuego. Pues... ¿Qué tenemos por aquí? Joder, no tengo nada que le pegue. Pues toma automaraku, caja y... Reflejar magia y evadir físico. Hala, a tomar por saco. Si me da un poco igual las habilidades, pero es por tener un poco de variedad y tener habilidades que puedan aprender luego en el futuro o futuras fusiones. Soy hoy... Yo soy Yurugur. Suena ser un gusanete. Con dos cabezas. Es un placer conocerte. Tó en mayúsculas. No me grites. Gracias, madrastra. Mira cómo se lo pasa. Y sube de nivel. Y aprende a crecer tres quesos. Eh, un poco tontería. Mediarán. Ah, para curar guay. ¿Quieres que automaraku, caja, cambie? ¿Sabes que sí? Mabufudine. Me cago en tu puñetera calavera. Literalmente no me vale para nada. Ya tiene Wufudine. Los cambios me están saliendo todos mal, pero puede que salga alguna habilidad buena eventualmente. Vale. Me lo quedo. Demonio. No me hace falta para cero. Mago. Nada. Justicia. Tengo ya, ¿no? Sí. Tengo al trono. ¿Qué persona es? Ah, coño. Se parece un... Power Ranger, no los otros. ¿Cómo se llaman? Un Kamen Rider de esos. Y al fin y al cabo son lo mismo, lo sabe todo el mundo, pero da igual. Fantástico. Pero ya tengo justicia, así que no me hace falta para demasiado. Mago, me da igual. Empres. No me hace falta. Así que tal vez a lo mejor me merece la pena... Hacer al Kamen Rider. Y luego utilizar a Justicia para hacer a otro. No sé si la combinación me va a dar por ahí, pero bueno. De hecho, lo más probable es que no. Hostia, Cibeles. Cibeles... Creo que era una de las buenas. De Amantes. Pero no puede ser, por eso está a nivel 7. Creo que era una de las buenas en Persona 3. Creo que era la mejor de los Amantes en Persona 3, Cibeles. Ahora ya no. Pero Miria y Darros es Miria y Darros. Lo que pasa es que me tendría que liberar de Mara. Y esta torre que tengo aquí es una mierda y no tiene habilidades. Lo bueno es que Mara sí, pero tengo torre con mejores habilidades. Esta fusión la puedo hacer mejor. De esta torre... Creo que me voy a liberar de este trono. Y coger otro. Pero fusiones, Mayita sea. Siempre... No hay Dios que nos libre. Hagamos... ¿Cómo se llame? Y Priestess no es la que me quiero librar. Me quiero librar de este mamarracho que me vale para nada. Y pasarte habilidades de mierda. ¿Quieres más Ciodine? Claro que quieres más Ciodine. A tomar por culo. Cibeles era la especial del enlace. Sí, pero no. Era en el 3. Ahora ya no lo es. Porque tengo nivel 7 solamente. Soy Kamen Rider. Tú, tú... Pero ya. Me tendría que librar de Mara. Pero Mara está en el compendio y lo puedo volver a sacar. O sea que... Más dinero para gastarme porque quieras que no. Sacar tantas personas. ¡Uh, mano de Dios! ¿Ves? Te puedes fiar de... ¿Quieres que cambie Mediarán? Es una técnica de cura. No veo por qué no. Makara Break. Esa es romper escudos de reflejar... Creo que magia. Bueno. La persona impronunciable ha salido del mar de tu espíritu. Pero es Kamen Rider. Así que debería librarme de este trono. Y... ¿Puedo hacer algo con algún sol? Nebiros. ¿Qué mierdas es Nebiros? ¿Y a quién estoy sacrificando? Temperance. Estoy sacrificando a Madrastra. Y al Sol. Para el ermitaño. Tengo que fijarme cuál es el resultado antes de hacer el imbécil. Y Temperance también. Joder, no hay... Voy a tener que librarme de gente. Y punto, pelota. ¡Uh! Puedo hacer a Thor. Pero Narissima que le den. No tiene habilidades ningunas. Thor va a ser interesante como persona de fuerza. Thor tiene sus cosas. Lo malo es que no es nulo. A físico. Lo cual me toca un poco las narices. Porque esta es la persona que te da chí. Es la persona mejor del carro. Y Thor tiene una técnica eléctrica que está muy, 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 muy cheta. Decisiones. Pero me piden que me libre de Mara siempre. Voy a deshacerme de personas que vamos a sacar del compendio. Pero voy a sacar al trono ese para hacer... La otra movida esta. Antes, a ver. ¿Quién me tenía que librar? El trono. Fuera. Y ahora voy a sacar otra vez al trono. Pero con mejores técnicas para que me dé más ranuras. A la hora de fusionar para fusionar a la persona esa que no me acuerdo ya cuál es. Mejor. A ver, que no me salte. Trono. ¿Cuándo es? 24.000. Ea. Prefería no tener que gastarme ese dinero, pero me han dado 40.000 ahora mismo. Nos pasa demasiado. Fusionar trono con Mara. Lo cual es una lástima, pero es una buena, buena, buena persona de amantes. O sea, además mola. Y tiene Mireida Rose, que creo que tengo también, pero no hace falta entonces que herede. Ni siquiera puedo. Mano de Dios. No me dejan ir a dar mano de Dios, espero que lo aprenda. Pero bueno. ¿Qué tenemos por aquí? Fuerte, débil al rayo. Es una pequeña lástima, pero bueno. Y eres realmente de magia. Aunque tienes Mireida Rose. Espero que tengas carga mental por tu cuenta. Porque te voy a dar carga de fuerza. Puedo chetar el fuego. Tienes Mireida Arama. Tienes Revivir. Tiene buenas estadísticas, pero técnicamente me la ponen como una persona de soporte. Porque tienes Revivir. Lo cual, bueno, no está mal. Tal vez debería poner Macaracrán por si acaso. Chetar Fuego. Y Agidine. Para tener técnica de fuego y tal. Va a ser soporte fuego cuerpo a cuerpo. Es una cosa un poco rara. Pero Ea... Soy Cibeles, te mostraré algo de mi poder. Es un poco mezcla rara. Pero vale. Porque Mireida Rose quita un huevo. Uh, Samarecram es toda la vida al Revivir. Así que eso es bueno. Creo. Sí, Reun aliado con todas las vidas. Así que fuera Recarm. Y Mediaram. Es todo muy raro. ¿Quieres que cambie carga de fuerza? Hombre, es que carga de fuerza es carga de fuerza. Y carga de fuerza más Mireida Rose hace cosas interesantes. Pero tengo muchas personas con carga de fuerza. Técnicamente puedo hacer carga de fuerza con una y cambiarte a ti luego. Vas a hacer una técnica... Sí, cambia. Crecimiento 3. Veste a la porra. No te puedes fiar de los cambios de persona. No tenía que haberlo hecho. Me arrepiento. Da igual. Ea, da igual. Cibeles, tal vez... Carga de fuerza es bueno para que lo le dé de otra gente. Tenía... No, lo he hecho mal. Lo he hecho definitivamente mal. Pero ¿qué le vamos a hacer? Bien. Vamos a ver. Luna, me vale. Sol, me vale. Ahorcado, me vale. Priestess, me vale. Temperance, me vale. Justicia, también. Tengo el Sol repetido. Narasima, te vas a ir a tomar por culo. Eres quien yo creo que eres, ¿verdad? Thundercats, vale. Entonces me tengo que librar solamente de Narasima. Y ya coger... El resto de personas de mis compañeros. Voy a librarme de él y voy a sacar del compendio y fuera. Se acabaron las fusiones. Y ver, es un avatar técnicamente. Tiene que conectarse con los tentáculos esos del pelo de la cabeza. Para todo. Pero después, como siempre, de un millón de años... Tú a tú. No, fuera. Vais. Me habéis hecho de él, ¿verdad? Sí. ¿Quién me falta? Me faltaría el mago, pero no me hace falta porque está para subir al 10. O sea que no me hace falta que suba más rápido al 10. Porque ya va a subir él. Compendio. Full. Nada. Mago. Nada. Priestess. Ya tengo. Empres. Ya está el 10. Emperador. Ok. Hay que sacar del emperador. King Frost es mi persona... Ah no. Oberon. Pues a sacar cosas balateras como siempre. Bienvenido al equipo otra vez. Oberon de nivel 3. Hierophant. ¿Quién coño era Hierophant? Dojima, tal vez. Amantes ya tengo. Cibeles es la de más alto nivel hasta ahora. Guay. Carro. Nada. Justicia. Ya tengo, creo. ¿Verdad? Sí, el tío este. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hermitaño. Ya tengo. Fortuna. No tengo. Pues sacaremos a fortuna a fortuna. Vale. Fuerza. Tengo, creo. Y si no, da igual. No me hace falta. Son los deportistas. Tampoco pasa demasiado. Ahorcado. Mierda. Hermitaño. ¿Quién es? ¿Y a qué nivel está? Da igual. Paso. Primero Orcanas de las mías. La muerte. Nada. La abuela esa se habrá muerto ya a estas alturas. Temperance. Joder. ¿Cuáles son las Orcanas de mi equipo? Fuerza. Fuerza. Mago. No, fuerza. No, perdón. Carro. Mago. Priestess. Emperador. Fortuna. No sé si lo he dicho ya. ¿Se me olvida alguien? Creo que puede que no. Demonios. Tal 10. Torre. Tengo. Estrella. Ah, estrella. Pero estrella no me hace falta. Pues sube solo. Y el full que soy yo. Creo que están todos. Así que Aeon solo tengo. Joder. ¿Cómo es posible que no haya hecho ninguno de la Aeon? Pamari. Y creo que ya está. Voy a comprobar. Personas. Me sabrán un par de huecos incluso. Pero con esto me vale. Me gustaría ver las cosas. Teber no. Asignar no. Bueno, así ver el mismo. Aeon. Mari. Anterior persona. Joder. Naoto. Kanji. Nada. Temperance. Es la madrastra entonces. Yukiko. Y... Ya está. Ah, y... Lovers. Joder. Que risa que ya tengo. Vale. Creo que están todos. Creo que están todos. O eso espero.